Hey, ¿cómo estás fanático? Espero que estés disfrutando The Wrestling. A pocas horas del Royal Rumble, la gente ha estado especulando y queriendo que haya superestrellas que quisieran ver dentro del Rumble, entre ellas Jeff Hardy. Hace pocos minutos recién ha salido a la luz que Dave Meltzer del Pro Wrestling Newsletter dice que la superestrella Jeff Hardy, aquel que tuvo esa controversia hace un par de meses de que salió en un house show que parecía que estaba con sustancias por ahí, que parecían un poco dudosas y que estaba reaccionando de una forma bastante rara y por eso terminó siendo despedido, no aceptó una propuesta de estar dentro del Hall of Fame de este año. Sí, sí, así como lo escuchas, no aceptó estar en el Hall of Fame de este año por WWE, Dios. Y tú puedes pensar, ¿qué cosa más espectacular no aceptar esa situación? Pero ya te voy a dar una información que tal vez no sabías y que es realmente reveladora del por qué Jeff no habría aceptado esta situación. Todos recordamos cómo fue el despido de Jeff Hardy, una situación bastante lamentable en donde él parecía que había estado bajo las sustancias que en algún momento le hicieron muchísimo daño y que WWE simplemente lo liberó, lo dejó en libertad o lo despidió y no quiso ir a rehabilitación. Eso se comentaba por todos lados, Jeff, ¿por qué no vas a rehabilitación? Y tanta, tanta cosa, ¿no? Pero bueno, las declaraciones que en su momento hizo Matt Hardy son las siguientes. Antes de que alguien haga un juicio precipitado, obviamente ellos, WWE, le hicieron un test de drogas después de todo esto. Esperen a escuchar los resultados y cuando salgan limpios, espero que la gente mire esto con mejores ojos. Ellos, refiriéndose a WWE, se sintieron entre la espada y la pared por el historial de Jeff Hardy. Pese a que se precipitaron un poco con esto, tomaron una decisión y es lo que hay. Ellos le pidieron que fuese a rehabilitación, pero Jeff se negó porque cree que no lo necesita. Yo tampoco creo que lo necesite, dice Matt Hardy. Hace mucho tiempo que no veía a Jeff tan bien como ahora. En cuanto a los detalles de lo que ocurrió esa noche en el combate, el incidente en el house show, he hablado con Jeff. Me parece bien todo lo que ha dicho y es asunto suyo el querer explicarlo. Y me ha dicho que lo hará cuando esté preparado. Ahora, todo el mundo puede especular que, como también en las declaraciones que ha dado Matt Hardy hace un tiempo, en el que Jeff Hardy no lo veía ahora con más pasión por el wrestling que antes. O sea, que en WWE había perdido la pasión Jeff Hardy y que ahora quiere regresar a todos lados y estar en AEW para estar con Matt Hardy y tiene por fin la pasión. Así que a mí me hace especular un poco de que tal vez saboteó el tema de querer que lo despidan rápidamente de WWE, pero un poco le salió el tiro por la culata porque WWE hace lo siguiente. Hace esto que te voy a comentar que es, se puede decir, realmente cuestionable. A pocas horas de iniciar el Real Rumble, Dave Merced informa que semanas atrás los McMahon se pusieron en contacto con Jeff Hardy, concretamente John Laurinatis, en pos de ofrecerle que vaya al Salón de la Fama de este año. Jugó su oferta que Jeff Hardy no aceptó y en respuesta pidió a WWE que le diera los resultados del test, el test que le hizo WWE y que hasta el momento no se los da concretamente. Para así poder desvincularse de una vez por todas de su imagen de talento poco confiable, según Meltzer, WWE tardó seis semanas en enviarle dichos resultados sin revelar si fueron positivos o negativos. Y todo esto, ¿para qué? Para que Jeff Hardy no se termine uniendo rápidamente a All Elite Wrestling. Según todo esto que te he contado, puedo entender el por qué Jeff Hardy no quiere aceptar ir al Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque al WWE hacer toda esta maquinaria, lo dejan mal a él, lo quieren dejar mal a él, lo quieren dejar mal como que él es un drogadicto, como que si él es alguien, un talento que no se puede confiar porque en cualquier momento se puede tomar, puede drogarse o puede hacer lo que quiera y de repente no cumplir con su trabajo, no cumplir con sus expectativas de trabajo en ese momento. Así que entiendo muy bien la actitud de Jeff. Sabemos que nuestro enigma carismático, el dueño del Swanton Bomb, el dueño de la ráfaga en el viento, el dueño del No More Words que tanto nos encanta, nuestra infancia, todos los Hardy Boys, se merece con creces ir al Salón de la Fama. Lo merece, así es. Pero la mentalidad de Jeff Hardy está en, a ver, no me quieres dar el test que me hiciste, a ver si es que es negativo o positivo, que lo más seguro es que haya salido negativo, porque si lo están escondiendo es porque es negativo. Entonces lo más seguro es que haya salido negativo, entonces no me quieres dar los resultados para yo no poder limpiar mi imagen ante la gente, ante el público, ante mis fanáticos, ante las empresas. Entonces yo no voy a aceptar la hipocresía que me estás ofreciendo de ingresar al Salón de la Fama cuando por detrás me estás queriendo dañar, o sea, ¿me entienden? Esa es la mentalidad. Por eso es que Jeff Hardy no quiere aceptar y créanme que desde aquí creo que hace lo correcto, Jeff. Porque hay que terminar con esta situación de que WWE siempre, siempre quiere lavarse las manos de las situaciones o las cosas que ellos hacen en pos de únicamente beneficiarse a sí mismos. Entonces si es que se revelan estos resultados que son negativos, WWE va a tener que retractarse, ¿verdad? De que le ofrecieron ir a rehabilitación cuando no estaba ni con ningún tipo de sustancia. Entonces, obviamente, si yo me siento bien, sé que soy una persona sana, sé que tal vez tuve un traspié en mi enfermedad o mi salud, entonces no tengo que ir a la rehabilitación porque me siento bien, es lo que dice Matt Hardy. Nunca lo había visto Jeff Hardy tan bien como ahora. Entonces es increíble, es increíble la mente. Es lamentable, lamentable que Jeff Hardy esté pasando por este tipo de cosas. Él merece ir al Salón de la Fama, pero no en estas condiciones. Porque estoy seguro de que si él aceptaría en este momento ir al Salón de la Fama, hay muchísima gente que lo criticaría porque, ah, si él salió siendo un drogo de WWE, él salió siendo irresponsable y no sé qué y lo ponen en el Salón de la Fama, no lo merece. Yo estoy seguro porque ahorita hay mucha gente que todavía se cree ese mantra de que él todavía está en una situación lamentable o deplorable en la cual no puede ni mantenerse en pie porque está sumamente sumergido en las drogas. Cuando lo que resalta acá tanto su hermano como él es que no es así y que WWE le está escondiendo el test, ¿verdad? Para no poder limpiar su imagen. Le está escondiendo el test para no poder limpiar su imagen a Jeff Hardy y para mantenerse ahí WWE con su posición, ¿verdad? Pero bueno, lamentable situación. Esperemos Jeff Hardy en su momento pueda limpiar su imagen verdaderamente, ¿no? Aunque los fanáticos, bueno, sabemos que es algo fortuito lo que sucedió hace un par de meses donde lo despidieron. Y esperemos verlo en su momento en All Elite Wrestling, en Impact, en la Ring of Honor renovada. Esperemos, esperemos verlo porque es un talento que todavía tiene mucho por darnos. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. No te olvides de comentarme aquí abajo qué te parece esta situación. ¿Qué te parece esta situación que está viviendo Jeff? WWE le ofrece el Hall of Fame, pero no lo acepta. Coméntame aquí abajo y no te olvides de seguirme en twitch.tv diagonal tíojoker subió en play. Allá estamos haciendo tremendo, tremendo contenido en vivo. Siganme en mis redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y en Facebook también. Conmigo es hasta otro video, señores. Como siempre les digo, disfruten del wrestling, papás. Bye, bye.